La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Madrid al conocido como Niño Juan y a su compinche por cometer varios robos con fuerza e intimidación en distintas localidades de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes. El arresto del Niño Juan se llevó a cabo en un chalet del Berrueco, en Madrid, mientras que su compinche fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, cuando se disponía a tomar un vuelo con destino Ibiza. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas.